Señor Méndez. Gracias. Nuestro sistema público de salud está quebrado. No podemos seguir con un sistema de salud para los ricos y otro para los pobres. En nuestro gobierno habrá un solo sistema de salud público sin ningún tipo de privatización. Por eso, lograremos dotar a nuestros centros de salud de los medicamentos, los instrumentos médico-quirúrgicos para que la población sea atendida de forma adecuada. No podemos seguir aceptando que los representantes de los partidos políticos tradicionales, aquí candidatos, nos hablen del sueño que nunca cumplieron. Ellos han sido gobierno los últimos 30 años y son los protagonistas del problema de la salud del pueblo panameño. Es importante decir que la corrupción es un elemento que roba al pueblo panameño su salud. La caja del Seguro Social está siendo saqueada y para ello se utilizan distintos mecanismos de la jerarquía política y de los delincuentes de cuello blanco. Señor Méndez, ¿qué formación, experiencia y valores deben tener las principales autoridades de salud para garantizar el acceso y cobertura universal de la población? No depende de ello. En realidad, depende del modelo fracasado neoliberal. El problema de la salud pública implica claramente los robos que existen en los recursos de la caja del Seguro Social. También de los medicamentos que empresas y empresarios en este país licitan hasta mil veces su valor real. Con ello logran saquear la salud del pueblo. En nuestro gobierno la salud será pública, no se va a privatizar. Será una salud preventiva, no la curativa. La salud no es un negocio, es un derecho del pueblo panameño y lo vamos a hacer respetar. No más corrupción en nuestro sistema de salud. Si usted dice que el modelo neoliberal fracasó para la administración y lograr una cobertura universal de salud, entonces, ¿qué modelo utilizar, señor Méndez? Estamos proponiendo un modelo económico que tenga como centro los seres humanos, los panameños y panameñas, los niños y las niñas, los adultos mayores. Un modelo que apunte al desarrollo social y al desarrollo humano, con equilibrio con la naturaleza. Estamos proponiendo un modelo que en realidad dignifique la vida humana, que no responda a los intereses de los 115 ultramillonarios que acumulan 20 mil millones de dólares en este país. Gracias a quién? Gracias a los partidos políticos tradicionales aquí representados y funcionarios que con ellos hacen gobierno los últimos 30 años. Nuestro modelo es un modelo humanista.